Bueno, Kevin, en Argentina, debido a una maniobra, ganaste muchos seguidores. Queremos saber que nos cuentes cómo fue. La había pensado antes de largar, pero sin saber si le iba a salir bien o mal, que gracias a la fuerza, a la potencia que tiene el auto, se pudo tirar todo por afuera y arriesgarse a hacerla, y que le salió, se sorprendió él mismo, y también le sorprende la repercusión que tuvo, no solamente acá, sino en todo el mundo, la cantidad de gente que le habló de cómo había salido eso. ¿Fue planificada? ¿Fue la maniobra de tu vida hasta el momento? Sí, fue planificada. Cuando me iba dirigiendo a la grilla, dije, me parece que la tengo que hacer, en una vez se sale bien, y tuve suerte de que me saliera bien gracias a las prestaciones del auto, y definitivamente sí, en mi carrera deportiva hasta ahora fue la mejor maniobra que ejecuté.